Hay que admitir que en el reino de Chile hemos vivido horas rugas, una verdadera moral de la sífilis, y como diría algún dramaturgo argentino, una especie de desencuentro con la fe. Y en estas horas rugas apareció, irrumpió en una suerte de liderazgo mítico, de la resistencia, cuando lo único que te queda es la dignidad, Daniel Jaue conoce un momento frontal, colérico y muchas veces beligerante, esos que tanto han generado urticarias, distancias e infinitas diferencias en un cierto segmento del campo feminista. Jaue estuvo muteado, automuteado, después de lo que ocurrió en la contienda presidencial, y tomó sus maletas y se mandó a cambiar a la república independiente de Recoleta, con toda la creatividad popular que ha desarrollado allí. Pero al mismo tiempo esperó un momento de oportunidad creativa, al cual me voy a referir ahí, en unos segundos más, que se llama Quinto Retiro. De paso, y acá yo sumo otro elemento, ¿quién no va a estar algo contrariado? ¿Quién no va a padecer esta suerte de estéticas de la desorientación frente a todo lo que ocurre? Abundantes mimos, tacos, atuendos por atuendos, ropas, utensilios, gafas, apariciones permanentes de subsecretarias, feministas, políticos, en las páginas centrales del Mercurio. Alguien dirá, bueno, el Mercurio paga. Sí, de acuerdo, en la tercera igualmente, y así, una suerte de gobierno ecuménico, pero con una bajada a partidos matinales, ya lógicas de bitacura, con una potencia visual inaudita. Pocas veces habíamos visto tal tropez, digamos, de significante, en donde los géneros, en el amplio sentido, participan de este reality show. En el acto del cambio de mando, que al mismo tiempo fue el sustituto, hay que decirlo, de nuestro festival de viña, hubo un rito en particular sobre los mundos indígenas, pueblo originario, y no obstante eso, 48 horas después, vino a pagarse las deudas, acá a Arsilla, al sector del Gualmapu, a la Araucanía, a nombre del mecanismo orientalista, civilización o barbarie. O sea, con todo el respeto que merece Itka, y la valentía, luego de intercambiar balas por noticia, cuando se queda ahí, estableciendo el diálogo, es quien canoniza, es quien viene a establecer diálogo desde un cierto pedestal. Ese mecanismo occidentalista, en donde yo soy el blanco bueno, en definitiva, y yo vengo a hablar, estuvo acá, sin duda, operativo, y hay que admitir que la Araucanía se restituyó como el epicentro de la conflictividad nacional con su carácter ancestral histórico, pese a las características de un gobierno que se declara pomarcista, ecologista, vegano y cuino. Han ocurrido estas cosas en la última hora. De paso, el segundo piso, y acá yo haría la pregunta de si tenemos segundo piso. No voy a ser yo, ni ningún analista, quien va a poner en duda una discusión, por favor, las credenciales, las trayectorias, los currículum, no hay regalo de los actores, los analistas que están ahí. Pero tengo una duda. Si provienen del mundo de Faxo, y si uno de sus mentores, Carlos Rubén Sina, con ese sociologisismo, y a ratos con ciertos centros de estudio, de hermenéuticas obesas, glotonas, probablemente no tienen los marcos, los instrumentos de análisis, pese a que indexan e indexan, y que participan en foros y coloquios internacionales, y están absolutamente embriagados en el mundo académico, y en las torres de marfil, que implicaría un mundo académico, no necesariamente trabajan en términos de conectar con los pueblos, las multitudes, las diferencias, dislocadas, y con capacidad de analizar o descifrar, lo plural discordante. Se mezcla la revuelta a Santiago, la de Walmapu, y viene el quinto retiro, que levanta todo el imaginario popular. Por lo tanto, no hay que hacer cosas que el sociologisismo en Chile, trabaje finalmente para las taxonomías, para las diferencias, para las clasificaciones del mecanismo asentado. Leer a Martín Riva de Vélez Gana, a Don Damaso, al honor y sus amores, con todo el derecho. La hacienda, como un mecanismo de exclusión, de tipificación, de racialización, es probablemente parte de una sociología conservadora, de unos instrumentos de integración social. Y hay que integrar a través de la hacienda, porque si sacamos de la hacienda, volvemos a ir a Dignidad, a Lumpen o a Michimalonco, que viene a quemar, vaya cosa, las ciudades de Santiago, y a Dignidad, que son hechos delictivos, en palabras del propio presidente croata, y seguramente en Giorgio, que ha tenido, hay que admitirlo, más prudencia en esta partida de gobierno. Pero bueno, así están las cosas, y lo que había hasta el momento, una suerte de diarrea cognitiva, respecto a lo que ocurre. Pero cuidado con este dispositivo hacendal, que es una forma portaliana, de integración social en Chile, y en donde los instrumentos, de las ciencias sociales, positivistas trabajan para eso. Vuelvo al punto. Ahora, una cosa, uno intenta restituir, a este gobierno, aún, pese a lo que ha ocurrido, en estos mil días, diez días por mil días, ¿desde dónde? Pensaba ayer, y esto lo comentaba, con mi querido amigo, el filósofo, Jan Torre, en la experiencia o en la figura de un parto, un parto como el lugar de una espera, del dolor, de la contracción, no sabemos cómo saldrá el bebé, si será parto normal, o vía cesárea, si habrá amanecer, si el bebé hay que cargarlo de una potencia, mítica, algo así como, un bebé mesiánico, en definitiva, ¿cómo vendrá su manito? Escúsenme, el estado de la madre, los cuidados, pero están las dos zonas, digamos, la espera, el dolor, y quizás algún verdor, algún pensamiento de Violeta, que finalmente sale, de este manicomio lingüístico, en el cual estamos absolutamente, empapados, y embriagados al mismo tiempo, por lo tanto, la escena del parto, digamos, esta figura, de la incomodidad, pero también de un posible, un posible mañana, una espera, un eventual, por venir, en medio de un contexto, absolutamente cloacal, a eso me refiero, con esta figura, de contracciones, dolores, y espejas, vuelvo a Jaue, hay dos tesis, para leer, lo que Daniel Jaue, ha hecho, en la última hora, tesis cortas, pragmática, y mezquina, que oportunismo, el de Jaue, aparece ahora, y manda tuits, para condenar, y para trolear, al gobierno, está todavía, dirá, cierto sector, del campo feminista, absolutamente, obcecado, por la herida feminista, o la herida, narcisista, mejor dicho, que implicó, su derrota, hace dos o tres meses, atrás, en este país, yo tengo, otra lectura, que me parece, un poquito, más, proyectual, un poquito, lo voy a dejar hasta ahí, si este gobierno, post-marcista, ecológico, queer, a nombre de razones técnicas, manageriales, no keynesianos, precisamente, neomonetaristas, llamémosle, establece, que no es posible, en la génera economicista, establecer un nuevo, retiro, pese a que, el mundo de las Cariolas, mi respeto, el mundo de Vallejo, mi respeto, de los Giorgio, del propio presidente, aprobaron todos los retiros, no va a ser la ciudadanía, desde sus observaciones, la que va a leer, el oportunismo, electoralista, de ese segmento feminista, y de estas fuerzas, progresistas, post-marcistas, veganas, queer, ecologistas, etcétera, etcétera, plurinacionales, interculturales, por supuesto, entonces, desde el punto de vista, del imaginario popular, lo que lee Jaude, de manera mucho más política, ojo, que Jaude ha tenido, la sagacidad, con todas las diferencias, que puedan haber con él, a vidas y por haber, diferencia insalvable, lo admito, pararse en una esquina de Recoleta, y leer desde un pladeco, desde un municipio, los dramas urbanos y barriales, de 100 o 500 municipios del país, esa virtud la tiene, por lo tanto, capta la demanda popular, ya esto hoy, cuando el gobierno, se atrinchera con los Marcel, se atrinchera en la vieja tecnocracia del mundo concertacionista, expulsa, segrega, aísla, y excluye, a los pueblos, con sus imaginarios, y cuando genera eso, nuevamente deja ahí, en un proceso abierto, saca del proceso, saca de la gestión política, la demanda popular, que hace Jaude, la captura, la toma, la envuelve, y la capitaliza, pero haciendo política nuevamente, va esto, y si esto fuera así, ya que Jaude entró en escena, me parece a mí productiva, una tensión entre un polo mesocrático, liberal, o social liberal reformista, esta suerte capa media de privilegio, DRD, por ejemplo, del frente a amplismo, con un jaduismo, y una demanda popular, interpeladora, atenazante, ¿ya?, hostigadora, porfiada al mismo tiempo, obsesa, que por lo menos puede generar, una fricción productiva, de imaginarios, porque si algo ha leído, insisto, es que en este, encierro, ¿ya?, en este, ensimismamiento tecnocrático, se opina que apoyaron, todos los retiros, todo, y eso va a implicar, un costo electoral, Jaude tiene, esta virtud, esta capacidad de anticipación, de intentar capturar, la demanda popular, vale decir, sale nuevamente a escena, con un fulgor mesiánico, con una potencia mítica, con una suerte de ejercicio, de la impotencia, porque, sabemos de donde partimos, pero no sabemos, donde vamos a terminar, esto en parte, en la historia, que está ocurriendo, en la propia convención constituyente, a propósito, de la tercera vía, pero eso es lo que ocurre, y lo que hemos tenido, es también, creo yo, un Jaude, o el mundo de los Jaude, arroviado, por, selfie, maniquíes, gafas por gafas, atuendos por atuendos, pasarelas por pasarelas, y un glamour, escúsenme, absolutamente oceánico, que no se había visto, en los últimos 30 años, de gobernanza, en, los regímenes, del reino de Chile. y, de gobernanza, de gobernanza, de gobernanza, de gobernanza, que no se había visto,